Soy la candidata número 3, me llamo Sofía de Navacarrasco, tengo 20 años, soy técnica electromecánica y actualmente estoy cursando el primer año de escribanía. Mido 1,64 metros, mis ojos son color verde y mi cabello castaño claro. Quería invitar a toda la población que nos acompañe en este evento, que es tan importante para nosotros y también para que nos acompañe en esta fecha, que es la fiesta provincial de la nieve, ya que es una fiesta muy importante a nivel departamental y provincial también.